Música Aló, oye, tenemos aquí al precioso Enrique Barri Sanbergue que nos trae un aporte en dinero, chiquillo fue el puesto de caja número 2 le damos la gracia, está firmando para que no nos vamos de aquí, chiquillo Mercado unido, jamás será vencido Mercado unido, jamás será vencido Me reuní con Rosita y Blanquita dos afectadas por el incendio del Mercado Central de Concepción que vinieron a mi oficina en búsqueda de algún apoyo y específicamente de algún aporte concreto para la Goya Común que están llevando a cabo día a día a las afueras del mercado en la calle Caupolicán para poder brindarle alimento a quienes lo perdieron todo tras el incendio así que habiendo conversado con ellas, de inmediato realicé una gestión y fui inmediatamente, valga la redundancia, a Caupolicán entre Freire y Maipú, donde está ubicado el mercado que se incendió para poder hacer mi aporte y de ese modo poder cumplir con este grupo de afectados que esperamos más allá de este aporte específico del día de hoy poder acompañar en su proceso que permita sacarlos adelante y poder solucionar su problema y finalmente ayudarles a que puedan seguir emprendiendo, poder seguir saliendo adelante ellos y sus familias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!